... Nos situamos en contexto, 1934, periodo de entreguerras. La aviación estaba a punto de eclosionar, pero por entonces aún no se podía hablar de una aeronáutica desarrollada. Algunos aviones norteamericanos ya habían alcanzado los 400 km por hora, algo menos los rusos. En Alemania se avistaba en la lejanía el desarrollo aéreo, pero la Luftwaffe de Hitler aún acababa de iniciar su desarrollo apenas un año antes. Sin embargo, y de forma sorprendente, miles de escandinavos comienzan a denunciar que en sus cielos se están viendo masivamente aeroplanos capaces de extraordinarias maniobras que para la época eran dignas de la ciencia ficción. La oleada de los llamados aviones fantasma tuvo lugar especialmente sobre los cielos de Suecia, Finlandia y Noruega. Investigadores como el norteamericano John Kieler registraron hasta 100 apariciones durante ese año. Habitualmente este tipo de sucesos se recogieron con el tiempo en diferentes libros sobre ovnis y misterios aéreos. Pero en la oleada se daba una particularidad más que llamativa. Los testigos describieron no los clásicos platillos volantes, sino aeroplanos grises, indistintivos, sencillos en su aspecto, a veces rudimentarios a tenor del posterior desarrollo. Eran básicamente como los aviones que se fabricarían casi 10 años después. Pero en ese año 1934, el futuro se hizo presente en Escandinavia. Como decíamos, se registraron aproximadamente 100 apariciones a lo largo de aquel año. Las autoridades investigaron a fondo las presencias de estos aviones fantasmas. Nadie sabía de dónde procedían ni quiénes eran sus dueños. En ocasiones se dio la orden de proceder a su derribo, pero los aviones se parecían dotados de técnicas incluso asombrosas hoy en día. De repente aceleraban y alcanzaban velocidades impensables. Todo aquello provocó que las autoridades decidieran investigar. Los sellos de Top Secret sepultaron cientos de informes oficiales del gobierno noruego. En marzo, el general Henry Johansson, ante la insistencia de las apariciones, emitió un comunicado sincero. No podemos considerar las apariciones de estos aviones fantasma como meras alucinaciones. No llevan distintivos. No sabemos quiénes los pilotan y por qué sobrevuelan zonas secretas. Algunos de aquellos episodios son dignos de mención. Por ejemplo, el 2 de enero de 1934, uno de esos aeroplanos fue visto en Sorcele, Noruega. De forma incomprensible y no explicable mediante el avance tecnológico de la fecha, el avión, cerrado sencillo en cuanto a su aspecto, describió sobre la población 15 círculos a baja altura. Y lo hizo con el motor apagado, según describieron los testigos. Expedientes similares fueron reuniéndose uno tras otro. Aunque aquellas demostraciones técnicas hoy nos puedan parecer casi prehistóricas, para entonces serán asombrosas. Es una de las tónicas en el comportamiento de los fenómenos aéreos anómalos. Parece mostrar una tecnología en ciernes, pero no desarrollada todavía. Los avances de entonces hacían que la comunicación con tierra y el apoyo a los primeros aviones a he prestado desde los centros de control fueran muy rudimentarios. Esto obligaba a que sólo en condiciones meteorológicas excelentes se pudiera volar. Sin embargo, las investigaciones estadísticas posteriores demuestran que las apariciones de aviones fantasmas se producían justo cuando las condiciones eran adversas. Lluvia, nieve, viento, nubes bajas, eran barreras para las aeronaves de entonces, pero no para esta suerte de tecnología paralela que como precedente de otra dimensión se manifestó en la Escandinavia de 1934. Aquellos aviones fantasma no parecían detenerse ante las virulentas tormentas de la zona, pero además parecían estar efectuando algún tipo de vigilancia, puesto que muchas noticias hacían alusión a que los aviones fantasma parecían portar un potente reflector que iluminaba zonas concretas en tierra. Una suerte de espionaje. Pero de quién y para qué es un gran misterio que prosigue hoy. Pero es que además en muchas ocasiones en de estos artefactos solo se distinguía una esfera de luz que violaba todas las leyes aeronáuticas conocidas. Investigadores como el norteamericano John Keel aseguran que este tipo de apariciones están regidas por las mismas leyes que nuestros modernos ovnis. Estos últimos se parecen mucho a cómo serán los aviones desarrollados dentro de un tiempo. Es lo mismo que ocurrió entonces. Es como si la inteligencia que opera tras este fenómeno se disfrazara con la tecnología que admitimos puede existir en breve. Y como en los ovnis de la actualidad aquellos aviones fantasma dejaron de la noche a la mañana de verse. Como si nunca hubieran existido. El misterio sobre su origen prosigue hoy, 70 años después.